En el año 2014, la Universidad de Costa Rica adquirió una colección de caricaturas del artista Hugo Díaz Jiménez. Esta colección es custodiada por el Museo de la Universidad de Costa Rica y se encuentra conformada por 4,996 obras, en su mayoría producidas entre 1970 y el año 2001. En esta colección sobresale su abundante producción de caricaturas editoriales. Hugo Díaz consideraba que como caricaturista tenía el deber de denunciar, criticar y cuestionar los problemas sociales. Por lo tanto, la vía de canalizar su creación fue el periódico. Su constante presencia en la prensa nacional le permitió registrar las transformaciones que experimentó el país, tanto en materia de costumbres como en el plano político. Así, en sus caricaturas registró los cambios políticos, sociales y culturales experimentados en Costa Rica ante el declive del Estado benefactor y la introducción de las políticas neoliberales. Como parte de esta crónica se encuentran las reflexiones sobre el sentido de la independencia a lo largo de los años. También sus caricaturas permiten ver cómo la corrupción y el individualismo han dañado la esencia de la idea de independencia y lo que esta afectación implicaría para el bien común. Las obras de Díaz relacionadas con el tema de la independencia pueden apreciarse en la exposición temporal del Museo Nacional de Costa Rica llamada Blanco, Azul y Rojo 1821-2021 con motivo del Bicentenario de la Independencia de Costa Rica. ¡Gracias! ¡Gracias!